...de contienda española, la copla juega un papel determinante. El pueblo se acerra a este género musical, que comenzaron a llamarla también Canción Andaluza y Canción Española. La radio jugó un papel determinante en la difusión de aquellas canciones. En torno a este aparato, se congregaba la familia entera para escuchar a sus hijos. Cuando al aterrecer, coincidiendo con la vuelta del trabajo, comenzaban a funcionar los escasos aparatos que existían. Más tarde, se pusieron de moda los programas de discos dedicados, en los que, por un módico precio, podías felicitar a un ser querido a través de la dedicatoria que leía un locutor cuya voz hacía las delicias de quienes las recibían. En ocasiones, había que esperar 20 o 30 minutos, incluso más, hasta que al fin sonaba la esperaba voz de Juantarrena, Concha Viquero, Imperio Argentina, Miguel de Molina, Valderrama, Farina, Antonio Molina. Los espectáculos se sucedían por todos los escenarios, tanto estables como aquellos provisionales, en forma de carpas itinerantes, que llegaban a todos los rincones de la geografía española. Se llevaban a cabo grandes giras que duraban meses, recorriendo pueblos y ciudades, llevando aquellas grandes compañías. Fue una época dorada para la copla, cuya música se oía sin cesar en todos los rincones, tanto para las grandes voces de pera, como para las nuevas que aparecían continuamente, para deleite de todos los aficionados, conformando una gran nómina de grandes artistas. Grandes artistas como los que hoy ocupan este escenario para recordarnos a continuación algunos de los éxitos que fueron creaciones en las voces de las estrellas del género de la época. ¡Gracias! 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 que no hay que vivir sin ti que la luz perdida que no puede vivir que no se venga por un barrio y yo tengo la luz del albain que no hay que permitir que es la mierda y el castigo castigo, castigo castigo es vivir contigo castigo a vivir sin ti vivir sin ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!